Clínica Médica Clisa, la clínica que ofrece emergencia las 24 horas con médicos permanente. Atendemos consulta general a un costo especial. Consulta por la noche a tan solo 200 lempiras. Tenemos venta de medicamentos al mejor precio. Atendemos control de parto a 4.000 lempiras. Le realizamos su plan de pago que se acopode a su presupuesto. Para más información, contáctenos al teléfono 2446-6502 y al 9975-2135. Será que atendidos amablemente por el Dr. Cantarero. Estamos ubicados cuadra y media al norte de Banco Atlántida. Contigo a librería Ramón Amache Amador. Clínica Médica Clisa. Emergencia las 24 horas.